¡Hola! ¿Cómo están? Hoy les traigo un divertido y enorme cuento. Mirá lo que tengo acá. Es un cuento gigante. Y este cuento gigante nos trae una nueva palabra. O si ya la conocían, ahora vamos a ver qué es lo que significa esta palabra, que es broma. Según el diccionario, broma es una acción cuya finalidad es divertir o hacer reír a una persona. Pero hay bromas de buen gusto que sí hacen reír y hay bromas de mal gusto que hacen que la gente se enoje mucho. Este cuento se llama Pedrito y el lobo. Vamos a ver si la broma causa risa o causa enojo. Vengan, acompáñenme a leer. Pedrito y el lobo. Había una vez un pastorcito llamado Pedro. Era un niño muy travieso y a veces un poco mentiroso. Junto con otros pastores, Pedro cuidaba ovejas en un valle. Un día, un pastor vio a un lobo rondando por ahí. Rápidamente fue a buscar a los demás para avisarles del peligro que corrían las ovejas. Los pastores acordaron turnarse para vigilar el valle. Si alguno veía al lobo, tenía que avisar a los demás. Así, entre todos, protegerían al rebaño y ninguna oveja correría peligro. Pedrito se aburría mucho mientras vigilaba, por lo que decidió hacer una broma. Una tarde, mientras Pedro cuidaba el rebaño, comenzó a gritar con muchas ganas. ¡Viene el lobo! ¡El lobo! ¡Corra pronto! Al oírlo, los pastores acudieron rápido para ayudarlo. ¡Han creído que venía el lobo! ¡Sólo era una broma! Dijo Pedro al verlos llegar. El pastorcito no paraba de reírse de su broma. Los pastores enojados le dijeron, Pedro, no debes hacernos esas bromas. El lobo es muy peligroso. ¡No vuelvas a hacerlo! Pedro no hizo caso al consejo de los pastores. Al día siguiente, volvió a repetir la broma. Pedro comenzó a gritar con todas sus fuerzas. ¡Vengan! ¡Ayúdenme! ¡Viene el lobo! De nuevo, los pastores llegaron corriendo y encontraron a Pedro muy tranquilo riendo. ¡Se lo han creído otra vez! ¡Ja, ja, ja! Dijo Pedro. Esta vez, los pastores estaban muy, pero muy enojados. Al día siguiente, mientras Pedro vigilaba sus ovejas, escuchó ruidos extraños. Asustado y temblando de miedo, se preguntó, ¿Qué será eso? De pronto, apareció el lobo, dispuesto a comerse a todas las ovejas. Pedro empezó a gritar, ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Viene el lobo! ¡Viene el lobo! Pero los demás pastores creyeron que era una broma. Esta vez, no fueron a ayudarlo. Pedro siguió gritando, pero nadie llegó. El lobo se dio un gran festín con tanta oveja tierna. ¡Se las comió todas! ¡Pobre Pedrito! ¡Se quedó sin ovejas! Al conocer la noticia, los pastores le dijeron, Pedro, ¿ves lo que pasa por mentir? ¡Nadie te cree cuando dicen la verdad! Pedro lloró desconsoladamente y reconoció su error. Los pastores le regalaron a Pedro algunas ovejas para que pudiera seguir trabajando. Ese día, Pedro comprendió lo importante que es decir siempre la verdad. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. ¿Le gustó este cuento? A mí me encantó, pero la broma no me pareció para nada graciosa. ¿Cierto? Y a las personas del pueblo, tampoco. Porque Pedrito era muy mentiroso. ¿Y eso es bueno o malo? Es malo. ¿Qué le pasó a Pedrito por decir tanta mentira? Después nadie le creyó. Y se comieron todas las ovejas. Por eso debemos fijarnos en cuando queramos hacer una broma, si esa broma es pertinente, es de buen gusto o va a molestar a las demás personas. ¿Sí? Yo me despido y nos vemos en el próximo cuento. ¡Chao! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!